Hoy en Visión Rural hablaremos del reciclaje del agua, conoceremos de cómo este valioso recurso en Guatemala está siendo reciclado con gran éxito, con políticas y acciones responsables mediante la más moderna tecnología. Visión Rural Los recursos del agua se ven agotados por el aumento de la demanda, la cual se ha desarrollado hasta llegar a una situación crítica. Este agotamiento se debe a varias razones entre las que influye grandemente el mal manejo de los recursos naturales. Consciente de que este recurso hídrico debe ser cuidado y preservado, Mina Marlin posee un sistema eficiente y de alta tecnología para reutilización y reciclaje del agua de manera óptima. Montana Exploradora cuenta además con una política ambiental orientada al manejo adecuado y seguro del agua de Mina Marlin, la cual se ubica en San Miguel Iztahuacán y Zipacapa, en San Marcos. El agua es un recurso muy importante y muy valioso para nosotros. En base a eso nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre su uso. Poseemos siete plantas de tratamiento que nos ayudan a mantener todos los controles y toda la calidad necesaria para no incurrir y no provocar ningún impacto al medio ambiente. Mina Marlin se diseñó para que se construyera una pequeña represa sobre la denominada quebrada seca. En dicho lugar no había ningún río, sino una especie de canal que sólo llevaba agua durante los meses de invierno. Se realizó un balance hídrico y se determinó que este era un buen lugar para construir una represa para almacenar las precipitaciones fluviales año con año, hasta obtener el volumen necesario que permitiera operar la planta de proceso. Toda el agua utilizada proviene de la lluvia recolectada. Los recursos hídricos utilizados por la mina no provienen de ríos ni de manantiales. Básicamente lo que hacemos aquí es que el agua nos sirve para realizar un proceso hidrometalúrgico de separación de oro y plata. Para ello la mina cuenta con una represa de colas que es la que vemos detrás de mí. Esta represa tiene el objetivo de almacenar agua de lluvia para que podamos operar tranquilamente sin recurrir a fuentes de agua locales. Como empresa minera responsable, en Marlin se recicla aproximadamente 98% del agua, pues aquí opera un circuito hídrico cerrado. El agua del proceso minero o lodos, luego de ser tratada, se descarga en el depósito de colas, la cual es bombeada nuevamente para ser reutilizada. Pues básicamente el agua ingresa a la represa, de la represa se bombea hacia un sistema de plantas de tratamiento. Tenemos dos plantas principales, una planta que se denomina INCO, que es un proceso patentado, y la segunda que es la planta de tratamiento de aguas industriales. Ambas tienen el objetivo de eliminar cualquier contaminante, cualquier traza de contaminante, para llevar el agua a una calidad aceptable, una calidad que cumpla con los estándares ambientales para poder descargarla o para poder hacer un uso correcto de ella. Cabe mencionar que toda esta agua que tenemos y que utilizamos para la operación, ha sido colectada durante muchos años, varios años, por la lluvia, y que por esta razón nosotros no competimos con otras fuentes de agua en los alrededores de la mina. Del 100% del agua que nosotros tenemos, nosotros reciclamos el 98% del agua. Esto se realiza a través de un circuito cerrado, en el cual el agua que tuvimos estuvo involucrada en el proceso, regresa a la represa, pasa por un tratamiento, y luego vuelve a regresar al proceso en un 98% de reciclaje total. Para lograr el éxito total en el reciclaje del agua, Montana Exploradora se basa en cuatro principios fundamentales que son el consumo y utilización del agua, el tratamiento, el reciclaje y el monitoreo. Es importante tener un control en el consumo del agua, por lo que es necesario hacer evaluaciones y saber en qué actividades se está utilizando. Esto permite tomar las medidas respectivas y, si es necesario, disminuir el consumo en ciertas áreas. Dentro de la mina, el agua se utiliza en varias etapas del proceso hidrometalúrgico. En la molienda, las trituradoras del mineral usan agua para no generar polvo y hacer más fácil su manejo. Se usa agua en el campamento donde viven las personas que laboran en el proyecto y residen en otras partes del país. También se aprovecha el vital líquido en las actividades de reforestación y revegetación.